¡Qué broso valorizo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué broso valorizo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué broso valorizo! ¡Qué broso valorizo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué broso valorizo! ¡Qué broso valorizo! ¡Qué broso valorizo! ¡Ay, ay, ay! 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 Vamos a continuar, por supuesto, allá para la esposa de su gran amigo... ¡Rodolfo Gómez! ¡Rodolfo Gómez! ¡Ahí está! Para la de... ¿Cómo se llama? Acuérdate, compadre, y ahorita me dices. Aquí vamos a estar como quieras trabajando. Vamos a continuar, caballitos, se amas, poquito, poquito. Están entregándole. Para la de Cosita. Para la gente de la Cosita, mi viejo. La gente de Ciudad de Samirano. Ahí está el saludo. Te vamos a continuar. Para mi compadre, aquí es de la Quirincuqua. Para mi compadre, aquí es de la Quirincuqua. Bartolo, Valdovinos... Bartolo, Valdovinos... Y mi comadre. Y mi comadre. Desde la paz y chingón. Sale, compadre. La nubia, la nubia de un pajarillo. ¡Suéltale, bonito! Y le va el saludo... A toda la gente de Ciudad de Samirano. ¡A vuelvo a todos! Por el mar. ¿Qué estás haciendo? Por ese río. Por ese río. Señor, ando navegando. Ando buscando mi pajarillo. Las señas. Y yo puedo nariz. Vente conmigo. 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 allá muy lejos por la cañera ahora esas amarillosas eran muy amarillosas andaban los conejitos tras la victoria que les gusta ¡Hola doña reina! ¡Hola doña reina! Y si te viendes conmigo Serás la novia Serás el vacallido El bonito se va para todos Y gracias a ustedes que sigan bailando Y que sigan aprovechando la música Nosotros seguimos avanzando